Muchos gitanos cantando Muchas flores en el aire Las niñas se visten guapapalao Fiestas de chatarres y un pan Y un hielo de pureza Representa lo más grande Son las rosas del respeto Lo que cuentan y lo que valen La guinilla de alegría En la mejilla de su maré Se respira la armonía Ya es sope que te borrause Cuando le cantan Que caballo moro Y los ojitos Perdonios en fiel Cuando le cantan Que copa y la novia Cuando los viejos Desean la suerte Cuando el patrino Enfierce a la rosa Cuando se ha visto Que calla la gente Que con tus sueños Que vivan los novios Que calla la gente 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 Tantas cosas se han perdido, que poquito que nos queda Pero tenemos la suerte y el tesoro y la riqueza que por la gracia de Dios Vive y siempre vivirá, el valor por el respeto y el don de la libertad Y ese santo privilegio del amor a la familia, los pañuelos de pureza, las costumbres, la alegría Cuando le cantan mi caballo amor y los ojitos del novio se encienden Cuando le cantan que guapa es la novia, cuando los viejos desean la suerte Cuando el padrino defiende la rosa, cuando se ha visto que caña a veces Que tanto suena aunque viva el amor y hasta los ricos poder han de llenar Jalimi, 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 jalimi No rec zeggen ni le, no rec zeggen ni le, o laugh al Cườm de cálidamente, 125, 25 jijamos No sé a BBER, no sé a BBER, no sé a B medical bijvoorbeeld Cale-mi, 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 cale-mi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!